Música Gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia para Todos hoy tratando el tema del juicio ordinario versus el uso del arbitraje para la resolución de conflictos empresariales. Y en el bloque anterior, el doctor Humberto Angrizano colocó la idea de esa resistencia que tiene quizás el gremio de los abogados en cuanto a acercarse, a utilizar el arbitraje y su preferencia hacia el juicio ordinario. ¿Por qué existe esa preferencia sobre el juicio ordinario? Bueno, pienso que es fundamentalmente un problema de educación y de información. Lamentablemente los programas, digo lamentablemente porque los programas de nuestras universidades no se han actualizado en ese sentido. No hay una cultura todavía en las facultades de Derecho orientadas a que los abogados entiendan que hay medios alternativos de resolución de controversia. Incluso, tan es así que nuestros legisladores no han entendido la naturaleza del medio alterno cuando convierten lo alterno dentro del mismo proceso. Es decir, si vas a construir una vía alterna a una autopista, no la puedes tirar por el medio de la autopista porque deja de ser alterna. Tienes que hacerla por otro lado. Entonces los mismos legisladores, los mismos abogados, no han entendido quizás la naturaleza de lo que es un medio alterno y han asociado ese medio como el arbitraje, la conciliación y la mediación como parte del mismo proceso. Como sucede, por ejemplo, en materia de niños y adolescentes, como sucede en materia penal. Insisto, es un problema de cultura, es un problema de educación y es un problema incluso de falta de información porque en algunos casos han llegado a sostener que resultaría incluso hasta más caro acudir al arbitraje que acudir a los órganos jurisdiccionales que en el fondo, conforme a nuestra constitución, son absolutamente gratuitas todas las actuaciones. Doctora Bamonde, ¿cómo puede complementar esta opinión del doctor Humberto Angrizano en cuanto a dos puntos? Uno, la legalidad del arbitraje, su sostén jurídico, porque tiene una ley. Y el otro tema es el económico, que mencionó el doctor Angrizano. Yo creo que hay tres puntos fundamentales en cuanto a lo que tiene que ver con la legalidad del arbitraje en Venezuela. Número uno, nuestra constitución lo incluye dentro del sistema de justicia, todo lo que tiene que ver con los medios alternativos de resolución de conflictos, entiéndase negociación, mediación y conciliación y arbitraje. Adicionalmente, tenemos una ley especial que es la ley de arbitraje comercial, como bien lo comentaba la doctora Drullers, donde está previsto y sustentado ampliamente el arbitraje en Venezuela. Y lo tercero, y yo creo que además lo que más fortaleza le ha dado en estos 15 años desde que se sancionó la ley de arbitraje comercial, es la jurisprudencia, que ha venido desarrollando en pro del arbitraje nuestro Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a los costos, yo ahí le cedería la palabra a la doctora Drullers o incluso al doctor Rodner, que sé que pueden ahondar suficiente sobre el tema. Pero vamos a hacerlo en ese orden, doctora Drullers, primero. Sí, un poquito, también sí puedo devolverme un poquito a lo que dijo el doctor Angrizano. Yo creo que también es muy importante saber que hay dos tipos de abogados que están involucrados en el tema del arbitraje. El primero es el abogado que está redactando los contratos y que es quien debe incluir la cláusula de arbitraje dentro de los contratos. Entonces esa es la instancia número uno, porque al tener que tener un acuerdo por escrito para acudir al arbitraje, como nos explicó el doctor Rodner, bien sea en el contrato o en el momento que surge el problema entre las partes, pues quien redacta los contratos debería saber de arbitraje. Sin embargo, el nombre de arbitraje suena mucho más entre los abogados litigantes. ¿Por qué? Porque es la fórmula para resolver el conflicto. Y entonces el empresario llama al abogado que va a litigar cuando está involucrado en un arbitraje o lo llama a un arbitraje o decide que tiene que tomar acción en contra de la otra persona que firmó el contrato. Entonces hay como dos subgremios de abogados que están involucrados en el tema del arbitraje. Y la timidez yo creo radica en, ahí sí coincidimos plenamente, la timidez radica más que todo en la falta de difusión de la figura. Porque normalmente en el año 98 hubo varias publicaciones de arbitraje y se habló mucho del tema porque siempre surge cuando se promulga una ley, surge como una especie de núcleo, alrededor del cual se hacen eventos en colegios de abogados, etc. En este momento estamos en una coyuntura especial porque la ley de abogados está cumpliendo 15 años y se publicó un libro que yo creo que es excelente, no me queda bien decirlo porque nosotros participamos en la edición del libro, pero el libro es un libro de consulta que va siguiendo los pasos de la ley a través de estos 15 años, donde hay 36 autores y además trae una guía jurisprudencial, cosa que yo creo que evidencia ese tercer elemento del cual mencionó la doctora Bamonde, que es el elemento de la constancia en colaboración entre el Poder Judicial y el... Quiero agregar algo, disculpe. Antes de que intervenga el doctor Rondet, ¿qué es la opinión de la doctora Marichal en cuanto a la experiencia internacional de esto? Que tienen una experiencia superior en un número de años a lo que es el caso venezolano. ¿Qué puede agregarnos en ese sentido? Desde luego la Cámara de Comercio Internacional tiene una larguísima trayectoria en la utilización de arbitraje, de hecho fue una de las primeras comisiones que surgieron a través del nacimiento de la Cámara de Comercio Internacional y si tomamos en cuenta que las reglas y usos uniformes que adoptan para el comercio internacional son de uso voluntario, cada quien voluntariamente adopta estas reglas y usos uniformes y todos sus instrumentos se basan también en el acuerdo de las partes, yo diría que definitivamente el arbitraje es una solución natural para todas las diferencias que pudieran surgir dentro de cualquier problema que se tenga utilizando las reglas y usos uniformes y los instrumentos de la Cámara de Comercio Internacional. Está muy bien, el doctor Atrizano quería... Sí, yo quería hablar un poco sobre el tema porque aquí se habla mucho de los 15 años del arbitraje, pero es que desde el año 1986, con el último código, se estableció incluso en el Código de Procedimiento la figura del arbitramento, que es un procedimiento de arbitraje en el Código de Procedimiento que está desde ese año. Ahora, el arbitramento, que es un arbitraje, procesalmente hablando, nunca tuvo y eso forma parte de esa idiosincrasia que tiene el abogado venezolano. Esa figura estuvo durante tantos años vigente y no funcionó, los abogados no acudían al arbitramento del CTC. Ahora, sale la ley de arbitraje comercial en el año 98 y pareciera que entonces, bueno, sí, cambió, hay algo distinto, pero todavía la cultura sigue siendo la misma y el abogado efectivamente no creyó en el arbitramento del CTC y creo que de alguna manera no está muy seguro de continuar la experiencia con la ley de arbitraje comercial. Vamos a aclarar ese punto con nuestro panel luego de la siguiente pausa. ¡Gracias!